¿Qué pasa con las casas de apuestas? Desde la Ley de Juego de 2011, las casas de apuestas han tenido un gran aumento en nuestros barrios. Las apuestas han convertido en el nuevo modelo de ocio de nuestros jóvenes, a fin de cuentas una adicción. La publicidad nos abruma constantemente tanto en medios de comunicación como en la calle. En León, por ejemplo, en estos últimos cuatro años han duplicado su presencia. Donde encontramos estas casas de apuestas no es otro que en los barrios obreros, y esto no es una casualidad. Los datos nos demuestran que a pesar de que afectan tanto a numerosas clases sociales como a diferentes rangos de edad, los que más nos vemos afectados por este problema somos los jóvenes trabajadores. Desde mi propia experiencia como ex-trabajador de una casa de apuestas, los pasos que llevan a las personas a empezar a jugar se deben sobre todo a la excesiva publicidad en los medios de comunicación, así como a la entrada de los recintos, el ambiente y la luminosidad únicas que te puedes encontrar. Aderezar todo esto con la presencia de copas o comida gratis para incitar al juego. Las personas que se suelen adentrar en este mundo se producen sobre todo por el conocimiento de personas conocidas que han obtenido unas ganancias importantes, por lo que buscan intentar tener la misma suerte que ellos. La población que principalmente asiste a estos recintos son hombres entre 25 y 50 años, aunque últimamente la cantidad de jóvenes, sobre todo entre 18 y 20 años, ha aumentado enormemente. Incluso se pueden observar la presencia de menores en estos lugares. El perfil socioeconómico que impera entre este colectivo jugador entrarían dentro de un rango económico bajo y un perfil educativo también bastante bajo. Por otro lado, la relación que tiene con el mundo de las drogas se debe no solo al consumo llevado a cabo por los propios jugadores, sino también buscan limpiarlo debido a actuaciones ilícitas en su obtención. Se aprovechan de la desesperación de aquellos que no pueden alcanzar la vida digna de todo el sistema capitalista, con promesas de dinero fácil, dinero que nunca llega. Las casas de apuestas son una espiral de miseria, tanto económica como personal. Desde la UJC apostamos por un nocio alternativo, promovido por y para la clase trabajadora, y rechazamos totalmente las casas de apuestas, ya que no tienen otra función más que dañar y controlar a la clase obrera.